Gol de Guaraní, Derli González, definiendo en el área, que toque repentino, sorprendiendo a todos de Mendoza, gran asistencia, y muy buena la definición de Derli González, para que Guaraní pase a ganar la Sol de América por 1 a 0 en los bocales. ¿Te acordás que el domingo vos me diste un gran pase para que yo marque, le dijo Jorge Mendoza a Derli González? Bueno, ahí te devuelvo. Ah, bueno, ¿te acordás que vos marcaste ese gol? Bueno, yo lo marco también, dijo Derli González. Esta vez se invierten los papeles con respecto a la fecha anterior, qué gran pase de Mendoza, qué gran pase, qué gran habilitación de Mendoza, y qué definición de Derli González, se encontraron dos buenos jugadores, excelente la jugada, 1 a 0, gana Guaraní. Derli González, autor del gol. Derli Alberto González, galeano, 19 años, tiene 74 partidos en Primera División, 24 con la... ¡Gol! ¡Gol de Guaraní, otra exquisita definición de Derli González! Picó Santander con lo último que le quedaba de energía, todavía intenta recuperarse Federico, él tocó. Derli González fue cara a cara con el arquero, y en esta parece infalible Derli González. Dos para Guaraní, cero para Soldamérica. Diego Lazo, el de Guaraní, por la forma en que recupera la pelota, es cierto, hay un error de la gente de Soldamérica, pero démosle el mérito a Santander para ir a pelear, para ir a recuperar esa pelota y habilitar a Derli González. Y Derli, Hugo, hace aquello que veníamos hablando recién de lo de Santander, él se frena, él se va frenando y lo va midiendo al arquero. No va de encuentro al arquero, él va midiendo, y cuando cree que es la hora de definir, ahí se la... Si faltan un minuto, si faltan 30 segundos, debió haber sido tarjeta ropa y como mínimo... Va Santander, goooooool, gol de Guaraní, Federico Santander para decorar el resultado. Aquí en Dos Bocas, centro de Iván González, atropelló y definió a la carrera, Federico Santander. Todo empezó con ese taco, con ese lujo de Derlis, el centro de Iván, y Federico Santander así definió con sutileza. Guaraní 3, Soldamérica 0. Fácil es cuando se junta la gente que sabe jugar, y qué merecido se tenía este gol Santander, que mucho jugó, no solamente que mucho luchó, una cosa es luchar y otra cosa es jugar. Ha jugado mucho Santander, qué buena fue la jugada iniciada por...